La unidad académica de turismo tiene un 80% de avance en su reconstrucción tras las afectaciones causadas por el paso del huracán Otis, confirmó Héctor Pastor Tomás Durán, director de esta facultad. Todas fueron devastadas, sin embargo, bueno, estos meses todavía de diciembre, enero, pues hemos estado en la reconstrucción, hemos estado trabajando y realmente, bueno, llevamos ahorita un avance del 80%. Dijo que desde este lunes 12 de febrero, casi el 100% del alumnado regresó a las aulas de manera presencial, por ello ya operan las cafeterías que fueron derribadas por el meteoro y en conjunto con alumnos se reforestaron las áreas comunes. Se nos fueron aquí más de 15 árboles, los barandales, algunos techos también fueron devastados, nuestro gimnasio de usos múltiples, como ustedes también pueden visualizarlo, se devastó totalmente, sí, las bardas se cayeron, las tuberías de agua ya nos pusieron cuatro rotoplas de 10 que fueron devastados, las líneas eléctricas, nuestras dos plantas de luz también fueron colapsadas, nos habilitaron una planta. Con imágenes de Jairo Méndez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.